Es de mi gaita Es de mi gaita Es de mi gaita Suena tan, 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 tan buena Lo lleva piano, lo lleva bajo el tradicional Camina descalza por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es de mi gaita Es de mi gaita Es de mi gaita Es de mi gaita